El número de muertos en Nueva York por la tormenta invernal Helio, que ha afectado a Estados Unidos en los últimos días, aumentó a más de 30, de acuerdo con Mark Polonkars, máximo responsable político del condado de Erie, el más afectado en este estado. De acuerdo con un tuit de Polonkars, 17 personas fueron encontradas en la calle, 7 fallecieron por la falta de calefacción, 3 fueron halladas en un vehículo, otras 3 murieron por problemas cardíacos y una porque el servicio de emergencias médicas no pudo llegar a tiempo. Muy tristemente, el médico forense ha confirmado otras 3 muertes, el total más de 30, señaló Polonkars. Esta semana ofreció una conferencia de prensa, en la que informó que la policía militar y la estatal trabajan en conjunto para mantener a la gente alejada de las carreteras cubiertas de nieve en Búfalo. Esta es la ciudad más afectada del condado, donde se registró el mayor número de fatalidades con casi 30 muertes. La tormenta invernal que azotó al estado de Nueva York tomó la vida de 28 personas víctimas del frío. Sin embargo, la tormenta ha dejado estragos en otras partes del país, llevándose consigo al menos dos docenas más de muertes. El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que se espera que otros 23 centímetros de nieve caigan en algunas zonas del oeste de Nueva York para el martes. Una joven de 22 años fue encontrada muerta en el interior de su auto en vísperas de Navidad. La joven quedó atrapada debido a la tormenta invernal que ha estado atacando al oeste de Nueva York. La víctima del frío grabó un video de sus últimos momentos atrapada en su auto y lo compartió a su familia. Andel Taylor quedó atorada en la nieve mientras regresaba a su casa desde su trabajo en Búfalo. Andel compartió una serie de videos a su familia desde su auto. La mujer estuvo atrapada al menos 18 horas al interior del auto hasta que fue encontrada sin vida por las autoridades. Fue una de las víctimas de la tormenta invernal que se ha desatado en el oeste de Nueva York. La joven de 22 años se encontraba regresando a su casa después de un día de trabajo en Búfalo. Sin embargo, la nieve la dejaría atrapada en el camino sin poder hacer nada al respecto. Taylor estuvo atrapada por lo menos 18 horas. Andel estuvo enviando a sus hermanas una serie de videos en la que mostraba la situación en la que se encontraba. El último de estos fue enviado después de la medianoche. En el video se podía observar la enorme cantidad de nieve que la rodeaba, así como una camioneta blanca a unos cuantos metros con luces intermitentes. La madre de Taylor, Wanda Brown Steele, cree que su hija murió por envenenamiento por monóxido de carbono, ya que Taylor se encontraba en su auto encendido mientras la nieve aún caía, lo que pudo bloquear el tubo de escape. La familia de Taylor ha creado una cuenta para recaudar fondos para poder llevarla de vuelta a Carolina del Norte. Somos más que noticias. Más que noticias. Más que entretenimiento. Más que entretenimiento. Más que deportes. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.